El presidente Abinader logró reelegirse, tiene la mayor coalición de partidos de la historia dominicana, tiene una buena fe, y en menos de 100 días perdió toda esa buena fe, sin ganar nada. No fue que logró aprobar las reformas, no es que, bueno, me sacrifiqué, pero la aprobé, en dos años vemos los resultados, no tiene nada. Pero un amane que perdió todo. Él mismo se clavó el cuchillo, él dijo, yo no voy en el 28, hay 62 mil delfines dentro del partido. Nos están matando. Lo presidencial, como se autobautizaron ellos, que le dieron la espalda ya, desde ahora. Él está en obligación de ganarla, porque hay una reforma laboral que todavía está en el Senado. Él tiene dos frentes abiertos. Uno, en la Cámara de Diputados, porque los diputados ya le tumbaron el pulso con la reforma constitucional. O sea, que ellos se dieron cuenta de que tú serás el presidente, pero tú tienes que venir donde mí a negociar. Y dos, el pueblo, que también probó el sabor de la victoria con esta vista pública. Que el pueblo dijo, bueno, ya no es necesario yo tener que salir a quemar goma, porque ahora yo voy al Congreso, hago mi cacedorralazo, en las redes sociales hago presión con mis amigos, con los empresarios, y al final el gobierno va a ceder. Y el presidente lo demostró. Entonces ahora él tiene que complacer a estos dos grupos, que son dos grupos que en interés están en muchos casos diametralmente opuestos. Nosotros somos pueblo. Bienvenidos a Somos Pueblo TV. Yo soy Eduardo Sánchez Tolentino, El Piro. Y Ricardo Ripoll por aquí una vez más dándole las gracias, como siempre, a esos seguidores recordándole a aquellos que nos ven y no nos siguen. Que se tomen un segundito ahí y le den a suscribirse, que nos ayudan muchísimo. Y unas sinceras y de corazón a ese dominicano que vive disperso por el mundo. Y a los de Nueva York y Estados Unidos, vamos a estar por allá cubriendo una cosita próximamente. Nos vamos a ver por allá y para que hablemos de la firma que vamos a estar recaudando, para que eliminen el financiamiento de los partidos y el barrilito y el cofrecito. Y a propósito de eso, tenemos a una persona allegada, conocedor. Y venimos a hablar sobre qué medidas entiende él como conocedor del tema y como profesional técnico del tema. Se pudieran tomar para luchar contra ese déficit fiscal que tenemos realmente y que el país no se vea tan afectado, es Piro. Así es señores, nosotros este programa lo iniciamos cuando se estaba debatiendo la reforma fiscal. Realmente luego de que el gobierno presentó una propuesta que nosotros, yo personalmente entiendo que iba a ser un tipo de cavernicolización fiscal. Ellos decían que era una modernización fiscal. Sin embargo, durante el propio proceso de este programa de temporada, el gobierno retiró la propuesta de reforma fiscal. Y luego el presidente anunció que ellos no tienen intenciones de hacer reforma en este gobierno fiscal, que eso está decartado. Pero en el discurso, él sí dijo que iban a tener que tomar cierta medida para poder compensar. Entonces, ya este programa que inicialmente tuvimos representantes del sector y representantes del gobierno debatiendo, ha cambiado luego de eso. Y lo que queremos es ver qué puede hacer este gobierno, qué propuesta le podemos llevar tanto a nosotros como a nuestro invitado al gobierno para que deje de gastar dinero en cosas que entendemos no son prioridad para el pueblo y que se pudiera utilizar para lo que sí se necesita. Porque todos queremos que el país avance. Entendemos que es cierto que se necesita dinero. Pero también entendemos que hay diferentes maneras de recaudar, no las reformas que nos querían imponer y que tuvieron que retirar por la reacción colectiva del pueblo y de todos los sectores en contra de esas reformas. Así es. Y yo quería decir que tenemos que tener bien presente que si había algo en común en todos los sectores, que la gente está consciente y no estaba negada a una reforma fiscal. Lo que querían es que esa se dialogara, se ventilara y modificara. Entonces, nosotros seguimos con esta serie de programas para ofrecer, o sea, para aportar, porque realmente entendemos que hay que hacerlo. Y que más adelante yo voy a hablar de actos de cobardía por parte de todos los partidos políticos y de hecho políticos del mismo oficialismo por no dar un paso adelante. Yo entiendo que se le derrotara en la calle, ¿verdad? Esa reforma. No hay que ponerse soberbio y hay que retirarla para que pague consecuencias a uno y los otros políticos, no. Vamos a trabajar en conjunto. Claro, señores. Entonces pasaremos con Miguel Almanzar, quien es abogado y analista legislativo, quien estuvo en la vista pública también. Vimos su intervención allá y con nosotros el día de hoy para que comentemos este tema, hermano. ¿Cómo tú estás? Bienvenido. Gracias, gracias por la oportunidad de estar aquí. Una excelente plataforma que de hecho ha sido la referente en varias luchas sociales. Esta fue la última. Esperemos, no queda muchas más de camino, pero que fueron un medio de difusión de esas voces que tal vez por los medios tradicionales no habían llegado al pueblo. Bueno, como bien decían, nosotros no, el país, creo que fue un consenso, creo que se lograron dos consensos. Uno, de que estamos de acuerdo que se necesita una reforma fiscal. Doce, que no era esa. Y por primera vez el país se unió en estos temas que son muy complejos, porque con los temas haitianos, inmigración, como que ya la gente está acostumbrada. Pero los temas tributarios, por lo regular, la gente, no, yo no sé de matemáticas, no sé de eso. Y en esta vez estaba unida todo, la clase media, la clase pobre, los ricos, los empresarios. Y yo digo que el presidente Abinader logró cosas que antes se pensaba imposibles. Que como el colmadero iba a estar unido con el del supermercado, que por lo regular son enemigos. Y en esta se unieron. Y fueron inclusive a la vista pública. Vi que habló el representante de ADECOR, de los supermercados, el restaurante. Y después habló el de los colmados. Y digo, oye, es increíble. Pasó con los creadores de contenido también. Que por mucho tiempo se intentó y ahora se unió y a la semana ya se logró el objetivo. Entonces, es bien interesante el proceso en el que estamos ahora. Esperemos que esa buena voluntad se utilice para corregir los problemas fiscales. Porque hay, hay muchos. Inclusive problemas de incentivos que deberíamos revisar. Pero como se estableció en la vista pública, este no era ese el proyecto. Lamentable porque el gobierno cuenta con muy buenos asesores. O sea, a nivel privado, la mayoría de ellos son empresarios, asesores fiscales, que con una larga trayectoria privada. Pero parece ser que al sentarse en la silla, pues se le olvidó de que no somos una empresa, sino un pueblo. Y hay diferencias en cuanto a eso. Miguel, una pregunta. ¿Qué visión tú tienes sobre la propuesta que nosotros hemos hecho o lo que hemos anunciado? Que empezaremos a recoger firmas buscando que se elimine el financiamiento público de los partidos políticos. Nosotros entendemos que aquí se ha vuelto un modo de vida para los políticos ser políticos. Porque el Estado lo mantiene y no es ni siquiera necesario que tú hagas un esfuerzo, digamos. Porque ya hay estructuras que existen y que simplemente se usan para negociar. Desde los partidos pequeños, los bisagras, que la mayoría, o por no decir todos, utilizan eso y lo han utilizado como negocio para cuando dan ese dinero que destina la Junta, debido a la ley, ¿verdad?, del partido, para ellos, como los grandes partidos, que por ejemplo está el caso del PRD, que ahora tengo información de adentro que están hasta depresivos porque no consiguieron el monto, la cantidad de votos para poder ganarse esos 300 millones cualquier año y tienen ahora otro estilo de vida. Entonces, ¿qué tú piensas sobre este tema y cuál es tu visión sobre el financiamiento de los partidos? Bueno, ese es uno de los problemas fiscales que tenemos que resolver ya y hablo de este como secretario de la Juventud de uno de los partidos minoritarios, el Partido Nacional de Voluntad Ciudadana. O sea que, y he pasado por lo grande, o sea que puedo hablar con conciencia de lo que pasa adentro. Definitivamente, el modelo de financiamiento de partidos que tiene la República Dominicana no es eficiente. Creo que sobre eso no hay dudas, ni el sector privado, ni la clase trabajadora y en muchos sentidos la misma clase política, incluyendo el presidente Abinader, que intentó quitar el 50% del financiamiento y los partidos no lo dejaron. Al menos de un mes tuvieron que darle para atrás. Sí, tuvieron que darle para atrás. Pero todos estamos conscientes de que no funciona, porque uno, de hecho, irónicamente, no solamente es que la clase que no es política está consciente, es que ahora, porque bajo las reglas que estamos funcionando, casi todos los partidos pasan a ser partidos minoritarios, ahora hasta los partidos minoritarios están en quejas porque ya no hay dinero. En las elecciones pasadas, en la del 2020, quedaron unos 15 partidos minoritarios, que son los que reciben menos fondos. Pero en estas elecciones, más de 25 partidos minoritarios y los mismos fondos. Entonces, al que le entraban 10 millones de pesos anuales, ahora le van a entrar 6. Y entonces están haciendo esa matemática de cómo vamos a sobrevivir, teniendo locales, personas, secretarias y demás. Y cuando uno ve que un partido, lo que se aboca es a eso, a cómo vamos a sobrevivir con los 6 millones que no van a entrar, pues hay algo malo, porque lo que establece la Constitución es que el partido es un medio de participación y educación política. Es eso que es lo que ellos tienen que hacer. Si ustedes se fijan, hoy en día, plataformas como Somos Pueblo son las que hacen la labor constitucional de un partido. Porque si uno quiere hacer una anuncia, viene a Somos Pueblo. Si ustedes, si quieren, por ejemplo, lo que están haciendo es recoger firmas, es la participación que la Constitución le manda a los partidos. La plataforma y los medios de comunicación se han vuelto los partidos de hoy en día sin recibir un peso. Sí. Y funcionan. Y tú sabes que tú tocaste un punto que es muy importante. Porque es que, oye bien, la Junta le cae, tocan colitas, porque no fiscalizan para lo que entregan el dinero. Totalmente. Dentro de las partidas que se le dan a los partidos, sea minoritario o mayoritario, es específico que deben ser para educación política, para educación, y no lo hacen. No. No, de hecho, lo que se ve en la realidad es que se gasta en aparentar que se está haciendo el trabajo. Por ejemplo, un local es un negociazo. De hecho, el mismo sistema que establece la Junta da pie a ese negocio porque hay que tener un local en cada provincia. Entonces, lógicamente, se dice, bueno, si se va a beneficiar a alguien, que sea alguien del partido. Y por ahí empieza el tema de la influencia, de que, ah, yo tengo un local, alquílenme un local. Nosotros vivimos en las elecciones, candidatos que querían candidatearse y te decían, mira, yo aporto un millón de pesos, pero alquílenme el local que yo tengo aquí. Y el local salía en 300 mil pesos mensuales. Entonces, era... Y ese mensaje se manda desde el Estado, porque lo vemos a diario y no se supervisa tampoco. Ahí tenemos la óptica, por ejemplo, Bartolomé, que luchó en un momento con nosotros. Tiene un desfile de alquileres multimillonarios. Lo vimos también en gobierno pasado con el tema donde está industria y comercio, que fue criticado por el actual ministro, pero hoy está feliz en el edificio. Y lo vemos a diario. O sea, se manda un mensaje equivocado. Y ya la práctica se hace norma. Y ahí, yo te diría que, por lo menos la propuesta que presentamos, inclusive en la campaña pasada, fue, más que quitarle el financiamiento, darle un periodo de dos años de pruebas. Para irlo desmontando. Para irlo desmontando. Para pasar al sistema que tiene Estados Unidos, que es... Me gusta. Que usted consigue, que la gente lo apoye, que lo apoye también con dinero. Que inclusive es un mecanismo de participación social más efectivo. Y de acuerdo a la cantidad... Porque si yo te doy un peso, yo creo en ti. Exacto. Porque estoy dando un peso. O sea, a mí me duele ese peso. Pero esa es la fórmula norteamericana. Sí. Y de acuerdo a lo que tú consigues, entonces yo te dan un aporte, que es una proporción, una relación a ese dinero que tú conseguiste, que tú fajao. Y hay que fajarse. Con tu discurso. Tiene que ir, porque aquí se hace un sistema mixto. Aquí se da el dinero de la junta, pero también se hace recolecta con empresarios, que se da para temas de tráfico de influencia. Entonces, al final, uno se pregunta, ¿para qué tanto dinero? Claro, porque históricamente, poniendo esto en contexto, el origen de eso era para evitar, supuestamente, que el narco entrara a la política y que grandes grupos empresariales dominaran a los partidos políticos y que esos partidos no los representaran, que eso lo propuso Peña Gómez. Una muy buena idea, pero la realidad es otra. O sea, eso ni ha alejado a los grandes grupos empresariales hagan los aportes y que en campaña, las auditorías, como tú dijiste, que le hace la junta a los partidos, ¿sabes cuáles son? Las que presentan los partidos. Entonces, si a ti te dan dos mil millones y tú dices que te dieron doscientos y eso es lo que tú presentas y la junta dice, ah, no es verdad, ¿y qué es lo que ellos están haciendo? Una locura. O sea, no ha servido para el objetivo y se ha mantenido. Y que surgieron otros sectores cuando Peña hace la propuesta, por ejemplo, los banqueros y los riferos, que sabemos todos que son negocios, negocios que se prestan para lavado del mismo narco y de los mismos políticos, porque lavan el dinero a través de ahí. Y están en los congresos. No, oigan bien, uno que ha estado involucrado, está involucrado, era miembro de la comisión revisora de esta reforma y estaba sentado ahí, que está en el caso Calamal y aparece en el expediente, precisamente por manejo del negocio de la banca de Zapata de ese caso y lo teníamos ahí sentado. Porque es que yo digo, oye, pero es que fue una estrategia, fue una locura lo que se hizo. Sí, y esa pata de revisar el financiamiento del partido político, ahora mismo el gobierno va a tener que hacerla, porque ellos, es increíble y creo que, me imagino que rodarán una o dos, tres cabezas, porque el presidente Abinader logró reelegirse, rompiendo una maldición del PRD, PRM, porque no pasaban de cuatro años. Logra reelegirse, tiene la mayor coalición de partidos de la historia dominicana, tiene una buena fe, porque no fue que se religió por los votos, le ganó mucho a poco a los demás partidos. Y en menos de cien días perdió toda esa buena fe. Sí, increíble. Sin ganar nada, porque no fue el que logró probar las reformas, no es que, bueno, me sacrifiqué, pero la probé, en dos años vemos los resultados. No tiene nada. Ahora mismo el presidente Abinader no tiene nada que enseñar la reforma. Lo presidencial, como se autobautizaron ellos, ¿entiendes? Que le dieron la espalda ya, desde ahora. Tenían que mandar, muchachos mandados del partido o asesores a dar la cara aquí, pero no salió ninguna figura que pudiera hablar con base, que pudiera tener un don. Al único que hay que dar se le haguido, que lo dijo, lo mantuvo y sin importar las consecuencias, pero después más nadie. Sí, él fue el único que inclusive fue a programas, en las redes sociales y demás, por lo menos cuando estaba ya la vista pública y los cacerolazos en su buena. Y por el hecho de que el presidente ya perdió esa buena fe, que ahora él está en obligación de ganarla, porque hay una reforma laboral que todavía está en el Senado. Y para él aprobar esa reforma, ahora él tiene dos frentes abiertos. Uno en la Cámara de Diputados, porque los diputados ya le tumbaron el pulso con la reforma constitucional. O sea, que ellos se dieron cuenta de que yo tengo poder, tú serás el presidente, pero tú tienes que venir donde mí a negociar. Y dos, el pueblo, que también probó el sabor de la victoria con esta vista pública. Que el pueblo dijo, bueno, ya no es necesario yo tener que salir a quemar goma, porque ahora yo voy al Congreso, hago mi cacerolazos, en las redes sociales hago presión con mis amigos, con los empresarios, y al final el gobierno va a ceder. Y el presidente lo demostró. Entonces ahora él tiene que complacer a estos dos grupos, que son dos grupos que en interés están en muchos casos diametralmente opuestos. Y el punto en común que él tiene es el tema del financiamiento de los partidos. Porque por lo menos por ahí, él complace a la sociedad un poco, y se incomoda un poco con algunos de los diputados, pero pone control en la casa, que me imagino que a partir de ahora él lo va a hacer. Tiene que hacerlo. Porque se dio cuenta de que, espérate, aquí estoy yo solo, y tenemos dos meses en el gobierno, faltan cuatro años, y ya yo estoy solo. Lo dejaron solo. No puede ser. El presupuesto del 2025 todavía no se ha aprobado. El más caro de la historia. De la historia republicana. Y todavía no se ha aprobado. Entonces, hay muchos temas que todavía quedan sobre la mesa, que si el presidente analiza y dice, pero si yo estoy solo a dos meses de gobierno, después de yo reelegirme, yo tengo que poner orden. Entonces, ese punto de financiamiento del partido es una forma de él poner orden en la casa, complacer a la sociedad, y empezar a ganar esa buena fe para la verdadera reforma. Y ganarse la voluntad del pueblo. Que hay que hacerla. Por ejemplo, la evasión está en un 50 y pico por ciento. Cerca del 60. La informalidad va a rondar el 80 por ciento al final de estos cuatro años. Entonces, ayer inclusive los bonos de la República Dominicana bajaron, que no se había visto. Con todo y la corrupción del PLD, nunca se había visto que los bonos habían bajado en valor. Entonces, él tiene que hacer una tarea bien ardua ahora de prácticamente volver a ganar las elecciones ahora con la voluntad del pueblo. Y el tema del financiamiento de los partidos es el mango bajito ahora mismo. Porque ningún partido se puede quejar. ¿Qué van a hacer los partidos? Ya pasó las elecciones, ya ellos no tienen un poder. Ellos dijeron que ellos estaban opuestos a la reforma fiscal, que ellos estaban a favor del pueblo. Entonces, el momento para ellos de mostrar eso es este. Que lo sacrificamos todos. Ahora lo pone la boca para afuera. Exacto. Dice, bueno, estamos todos de acuerdo, que vamos a guardar nosotros. Por eso nosotros propusimos y pensamos ir primero y registrarlo audiovisualmente, ir a los principales, digo, a todos los partidos, a que nos pongan su rúbica y que motiven a su militancia a firmar para eliminar eso. Que debería, que de hecho, yo entiendo que deberían hacerlo, por lo menos bajo el esquema de que si se va a mantener el monto actual de financiamiento, la auditoría sea totalmente transparente. Que nosotros podamos ver. Pero entiendo que a nivel fiscal, hay muchos que dicen, bueno, pero que es el costo de la democracia. El costo de la democracia, el costo de los locales de ustedes. Exacto. O sea, al final tú dices, realmente es el costo de la democracia, o sea, ustedes defienden al final del día la democracia. ¿Cómo es que eso es una burla? Yo creo que de los pocos actos democráticos que nosotros hemos visto en la vida adulta, fue lo que sucedió en la vida pública ahora, porque ellos, todo es por imposición, hasta lo interno de los partidos, es todo, es cuasi dictatorial. Sí, y yo le diría que a la par con lo que ustedes están haciendo del financiamiento de los partidos políticos, una ley que se propuso, no te la propusimos en campaña, pero creo que el diputado Tobias Crepo lo había trabajado anteriormente, era una ley de vistas públicas. Sí. Que es una... Actualmente no hay una obligación para que las leyes vayan a vistas públicas. Ellos deciden. Ellos deciden. Oye, qué lindo. Y por eso en la reforma constitucional se pidió juristas constitucionales que dijeron, miren, vamos allá. Y dijeron, no, no se va a hacer. ¿Usted sabe que en la reforma a la constitución esos son de las cosas que yo vi que se quedaron fuera? Porque se podían hacer, añadir cosas que hubieran sido más... Sí. O sea, el pueblo hubiera podido tener más participación, realmente se hubiera visto una buena voluntad. Se dejaron cosas claves necesarias fuera y se desaprovechó una oportunidad inmensa. Totalmente. Y el referéndum lo dejaron fuera. Por ejemplo, exacto, el referéndum. Y también la iniciativa legislativa popular. Yo vi que aquí se requiere el 2% de los votantes hábiles, pero hay países que con el 0.25 vale. Y aquí todavía el procedimiento, o sea, la constitución establece el 2%, pero no está claro el procedimiento. O sea, ¿qué tú haces con ese 2%? Por ejemplo, para el Código Penal, nosotros recuperamos 20.000 firmas. Y al final, cuando fuimos a la Cámara de Diputados, nos dijeron, bueno, pero necesitan un diputado que lo endoce. Entonces tú no tienes realmente participación, tienes que buscar uno de adentro, y ese de adentro entonces tienes que buscar más gente de adentro, y al final es el mismo proceso. Para eso tú vas donde un diputado y le dices, mira, presenta esto y te apoyamos. Entonces el pueblo en sí... No, pero fueron 20.000. Si tú consigues el 2%, ¿sabes cuánto es el 2%? 263.000. Pero ¿qué tú haces con esa firma? O sea, tú la llevas al Congreso. Es un referéndum simbólico. Exacto, es simbólico. Es un referéndum simbólico y ellos se van a tener que... O sea, ellos van a tener que sentir la presión. Sí, pero... ¿Por qué le va a salir más cara la sal que el tío? No, claro, pero es que la constitución te dice que no debe ser simbólico. Es que automáticamente tú llevas el 2%. Ellos tienen que abrir, obligados. Obligados. Aunque no quieran, tienen que hacerlo. Mira este escenario. Recolectamos 163.000 firmas. Que van a ser más, ¿eh? Claro, sí, sí. Vamos al Congreso. A mí me han escrito gente. Oye, vamos al Congreso con la firma. Y diga que no. ¿Qué tú crees que pasa? Ah, no. Para el 28 tanto de esta forma. No, en el 28 no hay mimo. Sí. Porque la gente... ¿Por qué va a ser algo masivo? Aquí nadie quiere pagarle cuarto partido. Y ellos van a empezar a recibir a partir del año que viene el nuevo monto que se supone que es indexado a la inflación. O sea, que al final... Le van a dar más. A los sueldos de nosotros no nos indexan. Eso es lo que te iba a decir. A ellos sí, pero a nosotros no. Pero a ellos sí. A ellos sí, pero a nosotros no. La ley del embudo sí. Sí, y se aplica. O sea, se hace su cálculo de cuánto es la inflación y cuánto costo. Y se le da su dinero al indexado. Tienen privilegio que no lo tiene nadie. Sí, también porque funcionan como ONG. En su administración estructural es como una ONG. Entonces, hay muchos temas en los cuales ellos están exentos. Que no estamos las empresas normales, ni los emprendedores, ni nada de eso. Entonces, al final, tú inclusive puedes crear un medio de comunicación a niveles astronómicos a través de un partido y no pagar un peso de impuesto. Y hay muchos que están en eso. Como que lo han visto y ustedes dicen, bueno, pero también lo podemos hacer nosotros. Yo lo he visto que han puesto su poca, pero no le llegan a la gente. Sí, hay un tema de que los partidos también y tienen que hacerlo. La ley debería mandar esa renovación automática. Porque el tema es que cuando tienes la misma cabeza por 30 años, no hay forma. Por más que tú le metas micrófono y cámara y cosas, no hay forma. Y hay muchos que sí. Por ejemplo, allá en el PNBC nosotros estábamos en un proceso de renovación. Pero tú ves la gran mayoría. Opción democrática. Opción democrática. De verdad, hay que reconocérselo. Pero somos 35 partidos. Y son 35 partidos. Tú le preguntas al dominicano, dime cinco partidos. Y te dice tres. Porque no conoces a los demás. Pero están cobrando. Todos esos partidos que tú dices, ve acá, una ironía. En la campaña hubiera un partido que se dieron cuenta de que otros partidos tenían los mismos colores y nunca lo habían visto. Nunca lo habían visto. Y se dieron cuenta porque, ah, estamos en alianza. Pero no tienen los colores míos. No, eso es lo color. Tú ves que ni los mismos partidos están como que enterados de lo que pasa en el centro. El PNBC verde y la fuerza del pueblo verde. El PNBC entró en un tema con el PRM porque los colores oficiales son los mismos colores de la bandera. El blanco, el rojo y el azul. Y el PRM entonces empezó a utilizar esa publicidad. Y parece ser que el PRM se dio cuenta en la campaña que el PNBC tenía ese color. O sea, que hay una desincronización que tú dices, bueno, pero realmente no estamos todos trabajando unidos. Ni siquiera por la participación política. Tú no ves el foro de partidos políticos. Es otro tema que muy poca gente le conoce. El foro de partidos políticos es otra organización que igual recibe fondos, que igual tiene sanciones, que es como que el Conep de los partidos. Y tú crees que ahí se hace algo y realmente ahí se va a comer. Algo de Peñaguaba. Pero yo te voy a decir algo. Ese era el principal escenario para discutir la reforma fiscal. Sí, debió ser. Debió ser. Pero que aquí nosotros somos un país. Pero ¿qué es lo que hace ese foro y por qué le dan cuarto? ¿Qué es lo que yo? El foro trata de replicar el Consejo Económico y Social. O sea, en teoría es un foro donde todos los partidos políticos sin distinción de su ideología pueden aportar a la democracia y la República Dominicana. Entonces, por ejemplo, la reforma fiscal se lleva ahí. ¿Qué opinan los partidos políticos? Se supone que los partidos hacen una consulta con su militancia y con el pueblo y ellos entonces le pasan eso. El verdadero consenso. Pero en la práctica es una... O sea, las reuniones son de cara a las elecciones. Se alquila un restaurante, se da comida, bebida y todo. Quien paga esa factura lo paga el pueblo. Cuando la Junta tiene que explicarlo a los partidos, lo utiliza el foro. Pero tú... Uno se queda y que... Pero al final, ¿qué es lo que hace esto? Nada. ¿Y tiene un local? No, bueno. Tiene locales dependiendo de la temporada. No, claro. Porque en una práctica, por ejemplo, aquí en la 27, en las elecciones, habían como cinco partidos, uno al lado de otro. Tú pasas ahora y no hay ninguno. No, ninguno. Y uno se pregunta, entonces, ¿se alquiló ese local? ¿Por qué? Porque un local en la 27 es costoso. Ninguna empresa te va a alquilar un local en la 27 y dice, ah, no, por una temporada. No, porque estamos hablando de dinero. Entonces, ¿cuál fue el criterio para alquilar ese local? Ah, para yo poner una valla y que se vea. Tú vas a los locales que hoy en día están operando y están vacíos. Están vacíos, sí. ¿Tú crees que así se le hace una auditoría a todos los partidos de todos los locales tan al día? Al día pudiera entrar. Lo que sería bueno ver quién es el beneficiario final. Eso sería bueno. Esa es una tarea más interesante. Hay locales, claro, que inclusive compran partidos que compran sus locales, pero igual hay un beneficiario final que cuando uno empieza a ver, dice, oh, pero mira, fulanito. Y si el precio y la tasación de ese local que vendió fulanito es injusto. Ahí no hay transparencia, esa es otra cosa. Nosotros, por ejemplo, se hizo a través de una empresa precisamente para que haya una auditoría, pero tú no tienes una transparencia de a qué precio se vendió y por qué se vendió ese precio. Que en cualquier, o sea, uno va a comprar una casa y uno va a buscar el precio más bajito. Hay un dicho que entre los partidos políticos se busca el precio más alto. Entonces, al final no beneficia. Y de verdad que uno no puede hablar de informalidad cuando uno tiene un sistema de partidos recibiendo financiamiento. Porque como uno le dice al colmado, ven, paga impuestos mientras los partidos están por su cuesta. Yo estoy 100% de acuerdo contigo. Yo creo que el problema básico de esto es que si no se ve que hay un sacrificio de parte de la clase política, incluyendo que se vaya el barrilito, el congresito, y hay que revisar, señores, lo seguro, porque oye, algo, lo seguro me dijeron a mí, que en la Cámara, en el Congreso tienen el Worldwide ese que cubre como un millón o dos millones de dólares. Pero eso cuesta un millón de dólares anual. Pero en Cancillería me dijeron que es más grande todavía, que cubren hasta tres millones de dólares y que la prima de esa vaina que había que pagar era tan grande que tuvieron que distribuirlo entre varios corredores de seguro de tanto cuarto que se paga y aquí la gente llevándose el diablo. Y también si uno hace un análisis más profundo, ese dinero no se queda en el país. No. Porque hay, yo no estoy de acuerdo, pero hay gente que lo justificaría de que bueno, pero por lo menos se crea una industria en el país y cosas. No, entonces el dinero se va para afuera. Para afuera, claro. Entonces al final estamos cogiendo dinero de los dominicanos, poniéndolo en una bolsa, mandándolo para afuera y el dominicano ¿dónde queda? Pasando hambre en los hospitales. Así mismo. Que, ojo, hay un tema que el presidente también tiene que aclarar. El destino de los fondos de las reformas, ¿qué va a pasar con eso? Por ejemplo, los uniformes de la policía, ¿en qué quedó eso ahora? 13 mil millones. ¿Para qué hacen ese diputado? Que era supuestamente con los fondos el show que hicieron. No, pero ya ellos están amenazando que no van a hacer nada. Tratando de manipular a del Estado de nosotros, lo que no nos dejamos introducir eso. Sí, que, bueno, no dejaron aprobar las reformas, se van a modificar. Están haciendo benvitas. Al final, quien va a pagar y creo que lo van a hablar más adelante, son los famosos presidenciables. Sí. Porque el tema es que... Es que ellos van a ser los principales perjudicados. Claro, porque el gobierno no puede decir ahora de que, bueno, no me dieron los cuartos, yo no trabajo. Está bien, no trabajes. Va a pasar cuatro años de crujía y no vuelve a levantarse. Por irresponsable. Le va a pasar como el PLD. Por irresponsable. Que no reforma. Yo fuera presidente y a lo que pongo paga consecuencia a ellos, directa, por darle la espalda, porque no se portaron como hombres. Él tiene un trabajo de reducción ahora que sería bueno ver cómo lo va a hacer, quiénes son los hombres de confianza, las personas que lo van a guiar en eso, porque él no puede quedarse sentado, definitivamente. Hay un tema de elevación que él puede recordar muchísimo. Hay muchísimos comerciantes que están en competencia de leal, a la clara. Pero haciendo un poquito sobre eso que tú dices. Mira, yo vi una noticia de la economista de Siriaco que en Diario Libre haciendo una reseña de lo que representa la evasión a nivel económico y dice que en un año 600 mil millones de pesos deja de recaudar el Estado Dominicano por evasión fiscal. Ellos buscaban recaudar con estas reformas 122 mil millones anuales. O sea, que con un 15% de lo que representa la evasión se recauda. Si ellos le caen atrás a eso, lo que iban a recaudar con las reformas. Y que no es complicado. Ese es lo que da más risa porque antes la excusa era, bueno, no tenemos los sistemas de interconexión, de información, tú tienes que caerle atrás a los colmados presenciales, los colmados, los chinos, la Villa Consuelo entera. Nada más los chinos con lo que se presentan los chinos. Yo creo que se cubren. Pero ahora tú entras a Google Maps y se pones comerciante chino y te aparecen todos. O sea, tú tienes tanta información que es hasta ridículo decir que no le pueden caer a la informalidad. Tú tienes todo y eso somos nosotros que no tenemos acceso a los sistemas de la DGI. La DGI tiene sistemas que no hay forma de esto capaz. Uno se mete en los sistemas de mapas. Hay tanta información que hasta a punto te encuentras y lo anuncian. Y eso es lo que está abierto al público. Lo que tiene la administración es todavía más. El sistema interno. El C5 tiene más información que toditos nosotros. Oye, el C5 sabe lo que es el desayunar de esta mañana. Y el mismo 911. De verdad que sí. Y entonces, ¿cómo es posible que con esa cantidad de información el personal, porque tienen el personal capacitado, no le caigan atrás? Ahí es donde ellos tienen que ir. Tú corriges el tema de la elevación y también corriges el tema de las pensiones. Porque aquí los trabajadores que están en un negocio que no pagan impuestos por lo regular no pagan TCS ni pensiones ni nada de esa vaina. Te pagamos tu cuarto y tú resuelves por ahí. Ni pagas seguro ni nada. Tú resuelves los dos problemas. El sistema de pensiones que financia el gobierno y en algunos casos está la banca privada y el tema de la evasión fiscal de los ingresos tributarios. Inclusive, según el mismo PRM y el presidente Abinadel en el 2016 cuando presentaron su primer plan de gobierno era tanto el dinero que se podía recaudar que los impuestos se podían bajar. Ese era su discurso. Sí, la primera propuesta fiscal del presidente Abinadel y del PRM fue bajar el impuesto sobre la renta acerca de un 15 y bajar el ITEVIS y bajar cosas. Lo mismo que salieron muchos videitos de esa época para las elecciones del 20 que también fueron un golpe. Y los impuestos financieros ellos decían que bueno si se corrige la evasión tú no deberías pagar impuestos por los ahorros. Tú no deberías pagar impuestos por la inversión. Es verdad. Matemáticamente verdad. O sea, de hecho, creo que fue el Banco Central que hace como dos años presentó un estudio de que la economía recibiría un boom económico similar a tener dos repúblicas americanas. Wow. A ese nivel. O sea, nosotros mismos nos daríamos un boom económico que sería como que tuviéramos dos repúblicas americanas. El doble. Y estamos hablando de que son 600 mil anuales. O sea, a partir de ahí eso entra todos los meses. Sí. Ahí, si se corrige la invasión el tema sería quién administra ese dinero y cómo lo va a administrar. Cómo sé. que había que aplaudirla, hay otra cosa que había que modificarla. Y te voy a poner dos ejemplos para que tú me digas. Por ejemplo, el confort. Aquí se lo aplica a muchísima gente de acuerdo a las relaciones que tienen, como ambillas que se caen porque nunca se van. ¿Tú entiendes? Y muchísimas cosas. Entonces, lo que mi pregunta es como ignorante. Y son leyes, son leyes individuales. Aparte, no tienen que ver con reformas. Pudieran someterse modificaciones a esas leyes para establecer un mayor control. Como por ejemplo, a la ley de cine que es una ley individual también. Que yo no estoy en contra de ella. Entiendo que tiene muchas cosas positivas. Está la pata internacional. Pero, qué sé yo, poner más regulaciones, más controles, democratizarla más. Por ejemplo, en la pata dominicana. ¿Pudiera abordarse así por individual y hacerme ese trabajo? Yo entiendo que esa es una posibilidad. De hecho, el sector empresarial lo que dijo fue cualquier desmonte o aplicación de nuevo impuesto debe ser gradual. No es que no lo quite. Hámalo gradual para yo irlo sacando de mi presupuesto. Por ejemplo, en la ley del cine. Un tema que yo creo que hasta ellos mismos darían de acuerdo es no vale la pena financiar una película que no tiene apertura al mercado internacional. No hay forma porque el público dominicano no consume ese tipo de películas. Aquí hay películas muy buenas. Por ejemplo, Carpintero, creo que se llamó una. Y sin embargo, aquí no se consumió porque simplemente aquí no le gusta eso. La gente te va al cine a ver lo Avengers porque ya tiene años escuchando el cine dominicano que ellos lo tienen como subjetivo es conquistar mercados internacionales. Entonces, no vale la pena tú financiar una película que tú sabes que no se va a vender en el mercado internacional porque es un tema bien centrado en la cultura dominicana que nada más lo entendemos los dominicanos. Y todo Hollywood pasa por eso todos los años. Entonces, esa es una modificación. ¿Tú quieres incentivo? Ok, vamos a darle incentivo a este tipo de películas destinadas específicamente para conquistar mercados internacionales ya sea que lo venda ya sea que la proyecte en ellos. Con Futur, por ejemplo, con Futur los mismos empresarios turísticos entienden de que para ellos tener un régimen que de verdad beneficia a la industria ese tipo de exenciones a villas que son por amigos y atacan hay que eliminarlo aquí en la capital. Y son ellos mismos que te dicen yo estoy de acuerdo que lo eliminen porque es que me perjudica. Claro. El financiamiento las exenciones que le dan a uno por otro lado me la quitan. Me la quitan. Entonces, si esto es para desarrollar el turismo vamos a desarrollar facilidad de turismo. Por ejemplo, aquí un tema que el mismo ministro de turismo ha tratado de despegar es el turismo deportivo. Aquí nosotros perdemos cerca de bueno, tomando el golf como referencia que entran 400 millones de dólares anuales. Nosotros estaríamos perdiendo cerca de 400 o 600 millones de dólares anuales que pueden entrar por turismo deportivo. ¿Por qué? Porque no tenemos infraestructura. No. Tú sabes lo que es una industria. Los deportes de ola y viento. Todo. Sí. Ha sido un abanderado de eso. Sí. Oye, de hecho hay su polo turístico que se ha mantenido de manera autónoma enfocado en eso sin ningún tipo de respaldo. Y la industria turística de los hoteles entiende que con esa infraestructura se complementa el paquete porque ya no es nada más turismo de playa ahora es turismo de deporte ahora es competencia está el tema del turismo de conferencias pero para hacer esa infraestructura tú tienes que tener incentivos. ¿Cómo se le va a dar incentivos cuando se le está dando apartamentos de fulanito que está aquí en la 27? Que no lo ve nadie entonces al final la misma industria te pide regularizar. O a desarrollo con intereses particulares edificio aquí un desarrollo de Airbnb que tú entiendes lo desvirtuaron completamente. Porque en ese momento cuando se aprobó la ley de Confutur no se tenía pensado este tipo de tecnología nadie estaba pensando en Airbnb los hoteles eran los reyes entonces ahora ha cambiado el escenario vamos a regularizarlo y el Airbnb que es el afectado viene y te dice yo estoy de acuerdo está bien yo estoy de acuerdo vamos a hacerlo vamos a hacerlo consensuado pero vamos a hacerlo entonces ahí que uno dice oye tienen mayoría legislativa tienen el apoyo del pueblo a las reformas que uno está pidiendo de hace años. Ahora mira esto es una opinión mía personal pero hay mucha doble moral porque cómo va a ser que muchos empresarios turísticos gritan por el Confutur en contra del Airbnb pero el Airbnb no tiene Confutur no tiene que tener tu propiedad me entiendas te dan 15 años de exención y no paga IP por estar dentro de un Confutur aunque aquí y se lo dan entonces a gente que quizás se han enriquecido en el sector turismo por eso las relaciones se las dan y realmente ese proyecto no tiene nada que ver con el Airbnb esa villa del Airbnb no están en Confutur ¿entendiste? se pagan las que están en Confutur no están en el Airbnb no y el esa es así es así porque a veces uno cree que chicle que matica la chiva pero no chicle no y tuve desarrolladores mobiliarios que tú dices que te dicen no te presentan la villa y después te dicen no que esto se aplica al Confutur tú dices a Confutur a Confutur tres piscinas en una villa que tú caminas y tienes como 10 habitaciones a Confutur ¿y quién que va a venir para acá? no ah no que exacto al final y tú tienes por ejemplo las terrenas con el tema del windsurfing cabarete con todo hay tanto potencial para el turismo deportivo pero falta infraestructura entonces regularizar los sectores otro sector por ejemplo el mismo de la zona franca que es un sector con el que yo trabajo porque tengo muchos clientes ahí tengo muy buenas reuniones con ellos con Luis José Bonilla con José Manuel Torres muy muy amigo mío y es un sector que de hecho se encargó durante la pandemia de mantener el país funcionando y mueve la economía y que el empleo que si acabó hay que tener un trato especial con ellos pero que te dicen ellos generan mucho empleo pero mira ellos mismos te dicen y lo discutimos al interno que está pasando que hay algunas algunas empresas que se meten a zona franca y no hacen nada tienen las exenciones y no hay gente que tienen aquí hay empresas que digan que están en la frontera y aquí que están y están con los beneficios de estar ya aquí en la capital pero eso te impide tú traes empresas que de verdad quieren tenerse una franca porque el espacio tiene que ocuparse aunque no tener el terreno tiene que estar ahí eliminar la exención porque no se van a ir para Costa Rica y para otros países que no sucedió en un momento por mano de obra más barata tú lo sabes hace unos años y se vio bien golpeada que hubo que apoyarle y darle incentivo y más ahora que está en una zona franca más técnica porque ahora tenemos de hecho para mí uno de los logros de este gobierno que debería estar bien orgulloso es la zona franca que está frente a Intec la de Eaton que ya aquí se soñaba con tener una zona franca que en vez de producir tela lo que tuviera era produciendo equipos equipos de médicos equipos de tecnología utensilios médicos y tú la tienes ahora o sea era un modelo que uno iba a Estados Unidos y decía wow esto es lo que queremos y se hacen en la industria médica son duras las zonas franicas o sea se hacen productos y estamos incursionando ya en tecnología ¿qué hace falta ahí? que tiene que ver con uno de los presidenciales el tema logístico aquí hay que darle más fuego al tema logístico porque nosotros tenemos entre el tema logístico la agricultura y la zona franca ese es nuestro petróleo ese es ese es nuestro tema esa es la industria principal el sostén de la economía y me da pena de que con la la caída de las reformas se va el tema de las MIPIM y la extensión de los tres años que dicho sea de paso nunca escuché industria y comercio hablando de eso y aquí eso se ha pedido por más de 15 años y lo pasaron y lo dejaron afuera nunca lo he escuchado hablando de eso que es algo que debería volver el tema lo anticipo y con la industria agrícola yo espero que se mantengan porque no solamente es para consumo nacional es para exportar nosotros tenemos agullada a mí me da mucha suficacia de que en toda esta en toda esta negociación nunca se mencionó agullada nosotros tenemos un país ayer en la semanal lo mencionó Luis que el único país que está por encima de nosotros en crecimiento y en estabilidad macroeconómica es agullada por el tema por el tema del petróleo pero agullada es un país que necesita de todo incluyendo comida porque ellos se han encontrado con una mina de oro que ahora mismo no saben bueno tenemos el dinero que hacemos con él y nosotros estamos posicionados estratégicamente nosotros y Colombia hay que ver quién gana primero quién llega primero para sacarle provecho el tema agrícola es esencial ahí y esperemos de que bueno entre las negociaciones que se den los ajustes que se den el sector agrícola no sea de los golpeados otro tema que se salió de las reformas se cayó pero a los congresistas le iban a quitar la exención del carro de lujo a 18 mil dólares le iban a dar para un carro de utilidad y le iban a quitar la exonera eso tiene que traerse de nuevo bueno eso lo podemos incluir en la petición que estamos vamos a hacer claro que sí porque de verdad no hace sentido al principio era de que no que vamos a traer ambulancia no hace sentido nosotros hemos bueno hace menos de un mes pararon uno y era una diputada que estaba detrás amiga mía pero para qué le vendió la exención que era para una ambulancia entonces ¿y cuántas ambulancias de esas también que traen que son heradas no agarran para la frontera llene droga que no hacen el servicio para lo que o ahora en estos días que agarraron una llene cigarrillo y contrabando de Haití camuflajeado de ambulancia y aquí hay legisladores que tienen su clínica y la ambulancia que traen la usa la clínica la clínica privada conozco así también sí aquí hay muchos que tienen una flotilla del este y de aquí yo conozco varios de esos y tienen su flotilla y tú dices óyeme al final le estamos haciendo un negocio aparte del sueldazo que ganan aparte de los beneficios que tienen políticos le estamos dando un negociazo con unas sanciones que no hay no hay forma y arriba de eso tienen ONG y nosotros tenemos que darle cuarto también que deberían sí añadirle a eso aquí hay ONG mira y lo voy a decir con nombre y apellido por la que me difame ya Jaime y yo estamos con tu plato de eso Matías Bush Matías Bush óyeme hermano tú sabes lo que tú dales veintipico de millones a una ONG que ellos mismos tú entras a la página y tú no ves lo que ellos hacen y así conozco yo cuando empecé en Chile y tú tienes fundación fundación Joaquín Balaguer que no hace nada pero y la hermana de Danilo la de Lucía que tenía como tú no te acuerdas y a ver que darle la funde y tú por lo menos tú sabes que eso por lo menos yo se lo reconozco al instituto José Francisco Peña Gómez ahí yo me formé políticamente y no era del partido ni nunca me exigieron estar en el partido pero me formé pero tú tienes instituciones hay muchas que trabajan pero la gran mayoría son un robo y están entonces recibiendo del ministro de planificación dinero entonces no es nada más que no pagan impuestos es que también reciben dinero y ese dinero ¿dónde sale? ah de nuestro bolsillo nosotros estamos financiando en el presupuesto en los mil veinticinco todas esas fundaciones se lo aumentó porque también esos fondos se indexan con la inflación claro pero de nosotros los veinte millones que se le dieron no son los mismos de este año porque este año la cosa está más cara entonces es un bendicino es una burla ese paquete de financiamiento de los partidos bajo el periodo de prueba a las ONGs a las ONGs del gobierno y a las exenciones a los legisladores ese paquete tiene que ser la primera carta del presidente Abinader miren señores vamos a hacer esto y nosotros lo vamos a apoyar con un sinnúmero de firmas y lo apoyamos con la lucha contra la evasión pero ese tiene que ser el primer paso para que él diga miren a partir de ahora este es un nuevo sistema y de hecho voy más lejos él hace eso él hace eso y probablemente aquí en el 28 ya hay que tener una conversación de quién sigue porque va a hacer un cambio uno va a decir óyeme yo no estoy de acuerdo con tres periodos pero si es el único que lo quiere hacer y que lo está haciendo vamos a ver vamos a ver por lo menos la pregunta no es la tigra pero si el tema es que no vamos a ajustar lo cual saldría con la frente en alto y con su nombre bien arriba y si no quiere volver dejo un legado que nadie lo va a superar y óigame bien señor presidente si usted toma esa medida tómale la palabra aquí y oiga lo que le voy a decir usted contaría con un apoyo grande de la población para cualquier medida que haya que tomarse hablada y concienzudamente tomada óigame más apoyo que el que le va a brindar es su propio partido sí sí no de hecho que se te digo la pregunta se tiraría tú verías gente que de verdad está en contra de la relación que diría vamos a analizarlo porque es que es la primera vez en la historia de la República Dominicana que un presidente utiliza su mayoría legislativa para el bien del pueblo sí que lamentablemente en los demás casos no ha sido así y la prueba la tenemos tenemos los recibos por si acaso nos quieren tirar y con la presión popular con el apoyo realmente popular que nunca lo hemos visto y eso no me da la boca para afuera sí para presionar a ese congreso que es del y no es del bueno ahí hay gato entre más que es del y no es del pero llegamos al término del programa Miguel muchas gracias creo que esta conversación debe de continuar realmente hay mucho tema que tocar y también le damos gracias a los seguidores de este canal de YouTube somos Pueblo TV a las personas que ven por televisión en N16 BTV Canal 32 o SDTV Canal 24 esta es entrega de diálogo por la justicia fiscal y para que vean que si hay propuestas formales y que uno no estaba en contra por estar en contra sino uno lo que quería o sea quiere y anhela es un país que medianamente funcione somos Pueblo Media somos Pueblo RD nosotros somos Pueblo ¡Suscríbete al canal!